Una aventura casi épica, la de algunos españoles que trazaron sus propias estrategias para, a pesar de las intensas medidas de seguridad que había alrededor del Kodak Theater, poder acceder lo más posible, tomar las mejores imágenes de las estrellas que desfilaron ayer por la alfombra roja. Y tanto es así que alguno de ellos, sin ser periodista, sin estar acreditado, consiguió tener tomas, imágenes mejores que las de muchos paparazzis que estaban efectivamente en la alfombra roja. Y es que mientras en España se dormía esta madrugada, la tarde de ayer en Hollywood, al menos para los españoles que estábamos de visita, fue muy intensa. Vamos a verlo. 24 de febrero, Hollywood Boulevard está blindado. Calles cortadas y vigilancia extrema por tierra y por aire. El acceso se vuelve imposible. Highland Boulevard en su cruce con Hollywood Boulevard sin un solo coche circulando. Esta es una imagen insólita que tan solo se da un día al año en Los Ángeles. Empieza la cuenta atrás para los Oscars. Aunque dan horas y ya falta espacio en la acera, todos ellos han venido a buscar una imagen que les cuesta cara entre billetes y hoteles. Harán lo que sea para conseguir su objetivo. Bueno, ¿qué tal por ahí arriba? Pues estaría mejor en la alfombra roja, pero no se está mal. Pero bueno, estás aquí en plan mujer arañas encolomada a una columna. Sí, hombre, llevo practicando un mes para subirme aquí al McDonald's. ¿Pero cuántas cámaras llevas, mujer? De vídeo y de fotos, hay que estar preparada. Son muchos los españoles que se han acercado hasta Hollywood para poder ver de cerca a Javier Bardem y al resto de estrellas. Pero con cientos de agentes de policía cortando y vigilando cada uno de los accesos al Kodak Ciudad, la picaresca es la única manera de conseguir algo. Vamos a descubrir sus secretos. Una bandera española enseguida las identifica entre la multitud. No importa la lluvia ni la espera. Saben que hoy es el día. ¿Cómo habéis conseguido colocaros también? Viniendo muy temprano, muy pronto. ¿Sí? Sí. A ver. Contadme, ¿habéis venido exclusivamente para ver la ceremonia? Sí. ¿Y qué tal? ¿Qué os está pareciendo por ahora todas las medidas de seguridad, por ejemplo, que hay? Bien. Demasiado, demasiada seguridad. ¿Tenéis confianza en que vaya a ganar Bardem? Sí, claro. Sí, seguro. Seguro, segurísimo, seguro. ¡Bardem! Tres de la tarde, cientos de limusinas peregrinan por Highland hasta el Teatro Kodak. Es el momento más esperado, pero la multitud y la distancia hacen muy difícil reconocer actores. ¿Quién eres? Gírate, gírate. Gírate. Es que si no se giran no hay manera, ¿eh, chicas? ¡Holy! Que va, aquí no se ve nada si no se giran. Y por eso es hora de recurrir a un auténtico maestro en cazar imágenes. Hace siete años que Francesc se gasta el dinero de todo el año y sus vacaciones en venir a Hollywood a ver esta escena. Lo tiene todo estudiado. ¿Ya sabes perfectamente qué habitación tienes que elegir para que se vea todo? Sí, sí. La habitación la sabía, la cuestión era que me la concediesen. Es que tengo una suerte increíble, me están desfilando todos. ¿A ti? Sí, sí. Mira, aquí está. Es él, es él. Aquí está Javier Bardem. Pilar Bardem. Y aquí está ella. Sí, sí, sí. Pilar Bardem. Y al lado... Es el hermano de Bardem, Carlos Bardem. Exacto. Sin ser periodista, tiene claras dotes de babarazzi. Es casi todo un colega. Así que desde el lujoso Hotel Roosevelt y ante una hamburguesa, ¿quién mejor para compartir una tarde histórica en Hollywood? ¡Uuuh! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Bien, menos mal! ¡Uuuh! Bueno, una buena... Ha estado mal, ¿eh? Ha estado mal, ¿eh? Ha estado mal, ¿eh? Todo avistado, Francesc. Esa habitación maravillosa. No nos ha dicho el número de la habitación. Para el próximo año. ¡No se no se? ¡No se? ¡No se?